... luchadores femeninos y creo que hoy es importante, hoy es importante que retome este reality porque hay mucho talento. Les decía yo a las chicas, a mi equipo que de verdad, los respetos a las mujeres que se suben hoy. Esta parte femenina que también, pues hay que tener valor, hay que tener esa fuerza. Y ahora, pues tenemos grandes luchadoras con ese sueño que quieren cumplir. Seguramente vamos a compartir talentos y yo voy a acogerar, voy a poner mi bonito de arena porque además estoy muy bien acompañado y asesorado por una jerarca, una jerarca que ustedes conocen, que es la diabólica. La diabólica que, pues la verdad, los respetos, una luchadora, una trayectoria que seguramente vamos a tener una buena estrategia de entrenamientos, de estilos y además de una personalidad que es lo que necesitamos. Vamos a saber dirigir a estas grandes ladeadoras, mujeres guapas, bonitos equipos. Aquí está la de Auxiux y bueno, también tiene una trayectoria. Y todas, todas que vienen de diferentes lugares, felicidades. Y bueno, pues agradecer su apoyo a este gran proyecto, su seguido en Viniebla Junquera. Y bueno, seguramente vamos a hacer algo muy importante, mi querida lo leíte a todos, la verdad es que vamos ahorita a conocernos mejor y vamos a dar lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias señora Río. Y también la otra que le diera es que se parcerá a justicia a las mujeres heroístas. Ella es en este tal que nos acompaña este día. Adelante, le doy por favor. Adelante, le doy por favor. Empezarán a ver las eliminaciones. Este es el primer cartel de heroína, son las primeras, las 24. Ahorita lo vamos a pasar, entonces vamos a subir la prensa. En esta primera batalla, el 3 de abril estarán presentes por el equipo azul. Andresa del Rey, Cali, Susundival, Dania la Tenriñera, hija de Antuela, Universis, Denizius y Amazonas. Con el equipo rojo. Con el equipo rojo vamos a tener a Lady Mariano. ¿Qué es el que? El equipo amarillo estará presente desde Nébola, Primera, Herrera, Crisis, Diabólica, Indiasius, y la virtual, Génesis y Shell. En esta primera función del 3 de abril, la homenajeada será doña Irma González. Ella será la primera de las homenajeadas en heroínas que nos hará acompañando aquí en el medio de 360. Nosotros 24 irán al cartel del 10 de abril. Cada entrenador irá decidiendo cómo las van mandando en el cuadril. Este, serán muchas parejas y muchas reuniones, los entrenadores irán decidiendo esa noche cómo las van a mandar. Así que, hasta aquí la conferencia de heroínas. Pues yo más te agradecida, me siento muy honrada, porque les comentaba hace un rato en vestidores de las chicas, que la historia de la lucha libre femenil en ninguna de las dos empresas se había dado un proyecto como tal, como este. Me siento muy orgullosa, creadme, que yo agradezco infinitamente a Dios esta oportunidad. Agradezco a César Marca por haberme invitado, que ha fijado en mí. Yo sé que no soy la mejor, pero gracias a Dios, en cada presentación a gente que me ha conocido, he dejado el corazón arriba de mí. Y yo creo que, así como hay muchas de nosotras, nos hemos ganado un buen lugar. Y en esta ocasión, este es mi orgullo de poder estar, en este momento, encontrar a una de ellas, apoyándolas. Pero, en la verdad que se va a tener este proyecto de mujeres, en este reality, la verdad, yo sé que se me entraba a ellas. Vivan, disfrútenlo. Realmente, mi parecer ovenaje a nuestras leyendas de la lucha libre, a nuestras verdaderas reinas de la lucha libre. Las grandes empresas, cuando se les dio, yo creo que dejamos, hemos dejado la vida. Y lo lamento mucho que no volteen a verte a la señora Irma, que digamos, es como que la primera, cuando tantas glorias se ha dado a México. Y siempre he hecho hincapié. No estoy en contra, no estoy resistida con nadie. Se los juro y se los digo de corazón. La vida misma me ha ido poniendo en mejores lugares. Gracias a Dios, yo creo que he sido una de las luchadoras más privilegiadas a nivel mundial. Esto sí, no le queda la primera duda. Y está ahorita trabajando también con otras empresas. Eso me hace sentir muy orgullosa. Lo que sigue golpeando, el extranjero sigue golpeando para acá. Y lo que más me hace sentir también satisfecha es que una de todas ellas va a ser la heroína. Pero la gran mayoría es que están abriendo las puertas para el extranjero también. Y de eso yo creo que este simplemente es como la plataforma. Y más que honrada que ahora la plataforma seas tú, yo creo que el compromiso va a ser mayor. La responsabilidad va a ser mayor. Pero trae un gran equipo, una producción increíble, profesional. Esto es lo que nos hace sentir seguros y luchar por el sueño de cada una de ellas. Muchísimas gracias por todo el apoyo y de verdad, de corazón se los digo, me siento muy honrada y muy orgullosa de ser parte de este proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.